Avanza con éxito los talleres de fortalecimiento de aprendizaje a través del programa Escuelas que Aprende, iniciativa que acompaña a la Secretaría de Educación Municipal. La Secretaría de Educación y la Administración Municipal le da gran importancia a este proyecto porque es una de las metas que nos hemos trazado en estos cuatro años que venimos trabajando en esta administración que es apoyar a las instituciones educativas en el mejoramiento institucional. En ese momento nos encontramos terminando el módulo de redes de aprendizaje cuyo objetivo es fortalecer el programa Escuelas que Aprenden con el propósito de involucrar a todos los docentes de la ciudad de Barranca Bermeja en la plataforma Edmodo. Para los docentes estos talleres le permiten fortalecer sus conocimientos a través de las redes educativas. Muy agradecidos con la Fundación Terpel porque este taller nos permite compartir experiencias, conectarnos con otros docentes, aprender cosas nuevas que obviamente luego nos van a servir para nuestro proceso con nuestros estudiantes. El proyecto Escuelas que Aprende es una iniciativa que se trabaja con los docentes de la ciudad gracias a la gestión de la ciudad futuro. Gracias. Gracias. Gracias.